Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Satisfactory Y vamos a ver, cosillas Eeeeh... Vamos a... Tenemos esto ya construido Que era para... La fundición, ¿no? Para hacerlo El hierro, sí, no tenemos energía Porque lo he apagado, porque realmente como no tenemos hierro Entonces, eh... Dejé por allí uno de estos De picar ha hecho y debería... Deberíamos limpiar toda esta zona Deberíamos limpiar toda esta zona Y subir al siguiente nivel Creo que lo primero que vamos a hacer es subir al siguiente nivel, a ver ¿Qué nos pide? Al 2 Eeeeh... A ver No, al 3 Al 2 Esto es que... Vale, sí, sí, al 2 Vale, ya tengo todo esto, puedo seleccionarlo Y mejorarlo Pedía esto Esto Unas barras de hierro Y planchas ¿Vale? Y subimos a nivel 2 ¡Uh! Perfecto Tenemos edificios nuevos Nuevas partes Eh... Ostras, hace un momento que no juego, eh ¿Vale? Tenemos el constructor Fabrican una pieza A partir de otra Se puede automatizar Vale Haremos esto Vale, un momento Skip, Enter Ahí está ¿Esto qué es? Lámina de hierro Reforzada Uh, eso no podemos hacerlo, creo Eh, aún Y nada, vale Vamos a ver, para subir al siguiente nivel Nos haría falta Hormigón La lámina de hierro reforzada y hormigón Y esto que es, cable Vale, aquí hemos desbloqueado Hacer biomasa, hormigón Vale, podemos hacerlo todo, vale Y dos inventarios de slots Genial, entonces Vamos por partes Me voy a tomar Uy, se me haría con separarlo Aquí, vamos a tomarnos una Fruta, una valla de estas Que nos da cosillas Oh, mira como cambia el color Enfocar aquí, aquí, se ve súper rojizo Y aquí, no sé por qué brilla Bueno A lo nuestro, vamos a equiparnos otra vez Uy, el Esto, ahora sí Esto creo que de momento Ah, sí, mira, ah, amigo Esto es nuestra base, nos sirve como Como casa Vale No puedo subir Ok Entonces Vamos a ir por partes A ver aquí, ¿qué puedo hacer ahora? El minero y el taser Esto ya lo he hecho Solo puedo hacer estas dos cosas aquí Vale Aquí ahora vamos a hacer el cable Voy a fabricar cable Vale Eh, lámina de hierro Tornillo Me hará falta Y aquí me hará falta ahora Lámina de hierro Vale, no sé cuántas pedía Solo he hecho un par Creo que podemos hacer todo esto del tirón, eh Y subir ya al siguiente nivel Vamos a ver qué tengo más por aquí Tenemos madera Caliza Creo que me pido ahora para el hormigón Esto que hemos ido encontrando Y nada, ¿vale? Ok Entonces Una más de hierro reforzado Y diez de hormigón de este Vale Mira, ¿ves? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale Ahora Para hacer el tornillo Me hace falta barra de hierro Vamos a hacer unas cuantas de estas Tenemos bastante Língote de hierro Así que no problema Vale Y nos da falta Setenta y cinco láminas de hierro Vale, aquí ya empezamos con el farbito Así un poco más potente Y dos más de Y cable Me falta el lincote de cobre Un, dos Perfecto Y el resto son láminas de hierro Me pedía un montón, ¿no? Unas setenta y cinco Una cosa así Aquí podríamos intentar automatizar ya Intentar hacer las láminas automáticamente Pero bueno A ver Voy a comprobar que sean láminas de hierro Porque si no Sí Vale Entonces Antes de nada Producción Constructor Con una lámina más de estas reforzadas Vale, vamos a hacer eso Para esto me hace falta esto Vale Entonces el constructor Vale Esto es la fundición Y ahora vamos a poner el constructor A ver Ah, aquí es porque llega la electricidad Llegan estos dos Vale, o sea Por aquí metemos el material Se funde Luego sale Y esto lo construye En teoría Vamos a Hacerlo así De momento tal cual Lo voy a dejar aquí Vale Lo que no sé ahora Es como conectar Vale Aquí vamos a hacer láminas de hierro Ok Y tenemos que meter lingotes Ah, no, claro Entonces no Necesitamos dos, ¿verdad? Necesitamos dos Una para lingotes O sea, la primera máquina de construcción Tendría que ser de lingotes Y la segunda de De planchas Pero no sé cómo Conecto esto A ver un momentito Para el Q Ah, vale Esto es lo de la Esto es la electricidad ¿Cómo cambio? No Estaba pensando Digo, esto Tiene que haber alguna forma De conectarlo Pero no sé cómo La verdad Le decimos esto Pero claro Es que no tenemos No sé cómo se conecta De aquí a aquí Tal cual No sé cómo se conecta Bueno, este juego Para grabarlo va muy mal A ver un momento Aquí Cinta transportadora Tenemos que subir al nivel 3 Vale, sí o sí Vale, pues ahora Simplemente hay que Ahorrar planchas Y hacer planchas Vale Lo que pasa Vamos a hacer lo siguiente No Uno Construir Y cómo desmantelaba Tío Es que me estoy liando Tío No sé cómo Puedo quitarme esto en la mano Gracias A ver La V La interna La F Aquí Desmantelamos Vale, me llevo todo esto Voy a ponerlo De momento aquí Vamos a poner el constructor Aquí al lado del generador Mirando A ver Esto está recto Más o menos Ahí Vale, ahora tenemos aquí un constructor Ahora cómo conecto La electricidad Esto fuera Ahí está Vale Poco a poco Vamos haciendo cosillas Ahora lo que vamos a hacer es Activar Ya hay energía Producción Lámina de hierro No Activada Y ahora necesito Deograftear No, aquí Buah, esto es Me hago un lío máximo Vale Vale, para esto Necesito hacer esto Esto que estamos Nosotros haciendo ahora mismo Es lo que tiene que hacer ahora La máquina Vamos a meterle todo Bueno, podría decir Que me tiran los lingotes Creo que sí A ver Un momento A ver Aquí Entonces le mete por los lingotes Y que vaya haciendo las barras ¿Vale? 15 por minuto Y esto lo hace súper a saco ¿No? Hace un montón de golpes Bueno Vale, vamos a dejar eso por aquí Y vamos a limpiar Toda esta zona de aquí Que es la zona esta Del bosquecillo este Y podemos limpiar Todo esto Esto no sé si puedo picarlo Debería ponerme el arma Por si acaso Vale, esto en cuanto Lo puedo picarlo Por aquí había bastante madera Mira, una plantita Ah, ya la he cogido Aquí Nice Más que nada para ir Looteando esto Que bueno es A ver ¿Me ataca? ¿No? Recoger Mercer Sphere Wipe Otro objeto de estos Que no sabemos para que sirve Pero bueno Lo llevamos Perfecto Aquí podríamos Uh What the fuck Este es un bicho Iba a decir De construir aquí Como una base O algo así ¿Sabes? Porque como está más alto Que nos sirva de orientación Y queda bastante guay El sitio este Vale, y por aquí Construí El otro día Que no sé si lo hice con vosotros O fuera de cámara Ya no me acuerdo Por aquí Esto Vale Vale, pilla 100 Y se llena Lo que pasa es que A ver De grava me viene bien Ahora para el hormigón Pero para otra cosa La verdad es que No me viene muy bien La verdad ¿Puedo recoger minero? Sí Vamos a ponerle En otro lado Que nos genere Unos ingresos mejores En plan Mira Ahí arriba hay otra cosa De esas En plan Nos vendría bien Pues Lo básico Hierro Cobre Esas cosillas Cuidado Personaje se siente Como súper Vamos a ir por aquí ¿No? Ah, sí que puedo Sí Hostia Lo voy a poder Somersloop Para mí Ahí hay otra cosa Que brilla No tengo Prismáticos Creo que no No recuerdo Mira Otro gusanito De esos que brilla Y bichos De estos chungos Mola mucho La distribución Ahí hay otro Ese creo que es el que Uf El que estaba con el veneno Puede ser No, el veneno es ese de allí Ese es otro Y mira Justo encima de esta piedra Hay otro Hay varios gusaitos De estos de luz Imagino que Después nos servirán Para algo Vale De momento nada Lo que pasa es que Lo encuentro Creo que por ahí Allí al fondo Había otro de De hierro Puede ser Ahí sí que estoy viendo Vamos a ir para allá Creo yo A ver No quiero bajar No, no, no No, no Vale No, no, no Vale Vamos para allá Vamos a pillar El lagartito este La babosa Ay, coño Venga ya, hombre No sé si voy a llegar Pues a lo mejor No podemos Hostia que me la digo Creo que hemos vuelto Donde estaba No Sí, 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 sí Me matará una hostia Se está abriendo Ah, tiras gas Wow Cabronazo Tío Vamos a esperar A ver si Se calma Si se calma Después le entramos Y ya está Mira Para recoger caliza Esto es Nah Esto es lo mismo Que lo otro Creo que de hecho Es donde estaba El aparato Bueno Hay muchos lagartos No me voy a molestar En venir a recogerlos Vamos a A buscar un punto De extracción La verdad es que se nota Que es un early access Aún le queda bastante Bastante cosilla Que pulir ¿Vale? A ver En cuanto a gráficos Está bien Lo que pasa es que yo se lo bajo Para que La grabación sea mucho más fluida Porque de verdad Si Lo puedo en A grabar Coño What the fuck Hostia Me revienta Vale He muerto Ojito A estos que me han reventado Media vida Órganos alienígenas No tengo suficiente espacio Vamos a soltar Pétalos Vale Ese momento No me ha hecho nada Nunca Así que Que siga así Mira como hay Por ahí al fondo Hay cosillas En plan Como super semillas Mega semillas Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a volver a la base La idea es completar Cuanto antes esto Quería pillar Lo del hierro Tío Dejar algo preparado Del hierro Pero es que no encuentro nada Eso es piedra caliza O hierro Creo que esto era piedra caliza ¿No? Que acababa de venir de aquí Voy a confirmar Cobre Bueno Cobre no viene bien Estoy a tope Estoy a tope Voy a tirar Uno de estos Vale Y vamos a poner aquí Vale Vale Por lo menos que esto vaya pillando Ah no Pues pillar Caliza ¿Por qué pillar caliza? Tío No puedo cogerlo Ah porque estoy lleno Vale Vale Bueno Vamos a volver a la base A ver Por donde empezamos Allí al fondo Si que había varios recursos Pero me gustaría encontrar Algunos cercanos ¿Sabes? Para no estar moviéndome Moviéndome mucho Vamos a ponernos Esto Vamos a comprarnos Unas vallitas Para unarnos A tope Ahí está Vale A ver ¿Cómo va la fabricación de esto? 36 Vale Para esto Vamos a ponerle más combustible Va con las hojas Así que genial Como hay un montón de hojas Todo el rato A ver Vamos a hacer nosotros Las planchas Pues No he cogido yo esto Si no ¿Por qué no puedo? Ah porque se hace también Con lingote de hierro Ah vale Que se hace con las dos cosas No sabía yo esto Vale No pasa nada Fabricamos esto Unos cuantos en un momento Bueno Es que Va a hacer falta Ah no Hay que fundir Esto es fundición Esto es fundición Hierro Y hierro Vale Ahí a tope Y me hace falta Vale Se va a convertir en el lingote de hierro Y me hace falta electricidad Me hace falta Me hace falta el hambre Joder eh Esto Tiene su Su técnica A ver Para el hambre Me hace falta esto Vale Joder Y ahora me falta espacio Voy a soltar aquí cosillas Tenemos esto Como pillado En plan único La esfera En plan único Esto Bueno Voy a soltar toda la madera Que de momento No va a hacer falta La caliza El hierro Me lo quedo Dejar el hormigón también Vamos a seguir Un momento Vale Entonces Joder Me hace falta El lingote No, no Me hace falta Que me hace falta El lingote de cobre No voy a hacer un poco De todo y ya está Porque Cada vez en la primera partida Organizarse Está un poco jodido No No puede ser Línea eléctrica Yo creo que es esto Simplemente es línea eléctrica Sí De aquí Solo puedo conectar Una línea eléctrica Solo Me falta hormigón No me lo puedo permitir Vale Me falta hormigón A ver Hormigón Ya no Línea eléctrica De aquí No puedo conectar Varios al generador Tengo que poner Varios generadores O como está el tema Este A lo mejor Si pongo esto Aquí Vale Y A ver Ahora Voy a construir De aquí Y de aquí Y de aquí Ah mira Me lo hice ahí Podría construir Un momentito Dios Ahora Creo que me salía Como tres de cuatro Puede ser Creo que sí Creo que puedo conectar Uno más Un cable más aquí Vale Entonces Esto para adelante Lingote de hierro Por aquí Y aquí Dale caña Y producimos Lingote de hierro Vale Aquí estamos haciendo Lingote de hierro Que después pasaremos Aquí a la construcción Y se convertirá En barra de hierro Después de la barra de hierro Tenemos que hacerlo Que vaya a lo otro Vale Esto es en plan Muy básico Va a ir a todo Lo que está generando La idea es que al final Cuando subamos de nivel Podemos hacer La cinta transportadora Y conectarlas todas En orden Y que vayan haciendo Todos los procesos a la vez Sin necesidad De que nosotros Estemos pendientes De ir pasando Uno a otro Vale Aquí podemos hacer Cinta Cimientos Estaría de punta madre Lo que pasa es que Tenemos que editar todo Y hacer cimientos Rampa Pared Vale Vale Y muros En el factorio Sé que te venían enemigos Aquí no sé si En algún momento Llegarán a venir enemigos A lo mejor Cuando tengamos todo Construido en plan Muy grande Vendrán enemigos La verdad No tengo ni idea ¿Puedo subir por la jalera esta? Sí Qué guay Así podemos controlar La producción A ver Vale Vamos ya Con 52 barritas Vamos nosotros También a ir produciendo Mientras Y Las barras Serán para hacer láminas Ah Pero me hace falta También lo otro Joder Es que aquí hace falta De todo para todo Vale Vamos a hacer lo siguiente Voy a dejar Aquí todo lo que tengo ¿Vale? Bueno No me cae más Lo puedo construir Bueno Vámonos con esto Al momento Me he cogido El drone este ¿No? Sí Vamos a irnos Quiero encontrar Algún sitio Para picar O algún sitio Donde puedas Traer Buenos materiales En plan Hierro sobre todo Me interesa Para empezar Me voy a acercar Haga falta También de lo otro El rendimiento Cae Pero Uff Bastísimo Caliza Voy a pillarlo Pues yo que sé A lo mejor Después de un tiempo Se regenera No lo sé Y si no Por eso Que nos llevamos Ya la caliza De caliza Tenemos un montón En realidad Pero bueno Te lo he sacado Nunca Ahora Mira Allí En esa planicia Tiene que haber algo Es que en la zona Que estábamos En la del principio Nos teníamos que haber quedado allí Claro Pero no No sabemos jugar O sea Ojo Cobre Voy a dejar Voy a dejar la piedra De momento Para pegar Conte a este hombre Vale Bueno Pues pilla cobre Voy a dejar aquí El drone Entonces Que el cobre También nos va a venir bien Si Vale Esto es para cobre Ahí está Vamos Ponemos el armita El taser Y a ver Ahí también había Que allí fui El otro día Aquí lo que voy a hacer mucho Es salir fuera de cámara Jugaré fuera de cámara Para Para conseguir recursos Básicamente Para no tirarme Todo el rato Haciendo cosas Como estas Caliza Voy a pasar La primera vez Que paso tan cerca Nada Este pasa de nosotros Vale Hierro Uf Pues voy a traerlo aquí A ver Lo suyo es que hagamos varios Uy Esto Nada Es un poco extraño No sé Como lo harán Para O sea No sé Para que vaya tan lento Es bastante extraño Que vaya tan lento O sea El mapa en realidad No tiene que tener mucho O sea Puede ser un mapa grande Pero aún así Tío Para que vaya tan lento A lo mejor se han pasado poniendo Plantas de estas ¿Sabes? Y lo han petado todo ¿Y esto? Mira Si aquí también tengo ¿Y dónde he dejado yo lo otro, tío? ¿Aquí arriba? Si no, ahí Vale, vale Tenemos otra más cerquita Así que vamos a pillarla Vamos a pillar esto Y lo dejamos ahí Volvemos a la base Que ya tenía que haber Hecho bastantes cosillas allí Vale Me la llevo Era por aquí, ¿no? Tú, tú, tú Aquí Vale Mineral de hierro A toda caña Lo verdad es que esto solo nos pilla a 100 Imagino que si ponemos en plan Lo que he dicho A lo mejor puedo poner algún tipo de caja de ampliación Para que pille más En plan que llegue hasta 1000 O yo que sé, algo así Sería lo suyo Voy a ir quitando hojas A ver si mejoramos un poco la optimización del terreno A ver Ah, vale Me quedas así en plan ¿Dónde está? Y 12 Vale Vamos a apagar esto un momentito Ya ve Tú ¿Qué nos pedías? 75 Planchas de estas, ¿no? Vale 75 planchas Aquí tenemos 10 Voy a pillar ya ahora así todo esto Vamos a dejar el caparazón Las plantitas en la madera Vale Y ya está, ¿no? Sí A ver Nos falta Hormigón Dos de estas reforzadas Que me las he gastado en hacer lo otro Y varias planchas Aún no va a faltar Porque ya hacemos 50 Pero creo que eran 70 y tantas Vale Un poquito más Por lo menos si subimos a otro nivel más Ya estaría bastante bien Ahí, 72 ¿Cuántas eran? 75 Venga, unas cuantas más Ahí 75 7 de cable ¿Dónde está el cable? Vale, me he hecho demasiado 10 de hormigón Y Dos de reforzado Ahí Ahora he gastado planchas, ¿no? Vale 73 Y 75 Ahora sí, ¿no? Ahora sí Perfecto Vale Hay que pasarlo Esto El hormigón El reforzado Y ¿Dónde está el otro? Ahí Mejoramos el hub Edificios nuevos Nuevas partes Y jugador mejorado Muy bien Bueno, dos mejoras así de golpe No está nada mal Esto ya va pillando forma Vale Entonces ahora Mirad Ahora ya se nos sale aquí ¿Y qué me pide? Al momento Tenemos Poste de cinta Transportadora Y esto Es un panel normal ¿No? De metal Sí Esto no sé muy bien Lo que es La verdad Vale Todo esto Ay, mierda Me hace falta paneles Vamos a hacerlos Ah, mira Va Va Qué guay, ¿eh? Se va llenando de cositas A ver ¿Puedo salir de aquí? De momento no puedo utilizarlo Ah, mira Ahora tenemos camas Se puede jugar en cooperativo Lo que pasa es que es eso Pues ya os comenté que De momento No tengo ningún amigo que lo tenga Así que nada Guay, ¿eh? Se va haciendo la casita aquí Genial Eh Cosas Lámina de hierro Vamos a hacer unas cuantas más Para hacer las rampitas estas Ah, me va a faltar, ¿eh? A ver si se me deja hacer Por lo menos unas cuantas Vale Oh, qué guay Mira, puedo enviarla hasta allí A ver Podemos girar holograma Scroll up No entiendo muy bien esto Atenerse a la directriz Hold Control izquierda No sé qué es esto Atenerse a la directriz La verdad Vale La idea es Que con esto de aquí a aquí Que para esto Sí que nos llega Venga Uh, qué guay Vale Entonces ahora tenemos esto A ver Uh, me lleva Hostia, va súper rápida La Hostia, no puedo correr, ¿eh? Me echa para atrás Me echa para atrás Ahora Entonces ahora Le metemos al constructor No, tendría que ser al revés Es al revés Es al revés, gente Es al revés La estoy liando, joder A ver Esto para mí Vale Espérate un momento Voy a quitarlo todo Fundición fuera Y constructor fuera, ¿vale? Ahora vamos a construir Tenemos que poner La fundición Así, por ejemplo Fundición Y ahora vamos a poner El constructor ¿Esto cómo está puesto? Ah Así A ver Creo que así, ¿no? Más o menos A ver Vale Ahora ponemos la rampa De aquí a aquí Como queríamos El cable eléctrico De aquí Ahí Mirad Dos de cuatro, ¿ves? Y de aquí a aquí Vale Ahora sí Ahora si no me evoco Aquí le puedo decir Que haga lingote de hierro ¿Tengo hierro? ¿He pillado? No he pillado ¿No? Mineral de hierro Dos No Vale Aquí Le ponemos mineral Y hará El lingote El lingote Venimos aquí Y hará Lámina ¿Vale? Entonces cuando se haga aquí El mineral Saldrá y se pondrá Directamente Ahora lo que nos quedaría Es hacer De aquí Una que salga Algún tipo de Almaceno, refugio O caja Cimientos Que eso es lo que nos falta Bueno, tenemos aquí una caja A la cual meter todo esto Pero bueno Y claro Lo suyo hubiera sido también Empezar a hacer guay esto En plan Coger unos cimientos Y hacer todo el suelo nivelado Lo que no me gusta es No puedo Controlar la altura del cimiento Solo puedo girarlo Pero no me deja Controlar la altura ¿No? Solo puedo girarlo Y construir Bueno No se puede acoplar tampoco ¿Sabéis? Porque si lo quiero a este nivel del suelo Es un poco Bueno Esas son cositas Que miraré fuera de cámara ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a poner esto A generar cosillas ¿Vale? Básicamente Vamos a venir aquí Y lo siguiente Que nos pide para el hub 5 Es 100 láminas de hierro 75 barras de hierro Hormigón Y esto No demasiado Pero para el hierro Ahora tengo que farmear Tengo que ponerme a farmear el hierro Y podremos hacer el contenedor Esto es lo que queremos ¿Cuál tiene 24 ranuras para almacenar grandes cantidades de objetos? ¿Vale? O sea 24 ranuras Vamos a hacer la hostia Y esto es un extractor grande 60 recursos por minutos Y pueden salir de cinta transportadora Vale El que tenemos ahí No vale como cinta transportadora Porque necesitamos este grande Vale Entonces Después lo suyo sería Traer una cinta Desde allí Que está súper lejos Traerla hasta aquí Eso es una butada O construir allí No claro Pero el generador está aquí Yo no puedo construir un generador No puedo hacer un generador De electricidad como este Bueno Ya lo miraremos Vamos a subir aquí arriba Que guay Ya va saliendo cosillas Ya nos vamos ajustando un poquito Ya estamos empezando a automatizar cosas Y nada Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Ahora sería como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao